Tengo mi banda de rock y tocamos en el centro de Lima y que mis amigos me vean así en este plan. Mi amigo es guitarrista y él siempre me enseña su guitarra. El primero aquí en el cático dice que no tenía nada dentro de su celular y se acababa besando con otro. Te la hago por chiles y yo te la hago dos veces. Yo me casé contigo porque te amo. Ah, es una luna y ¿qué haces tú escribiendo con una luna? Ella es amiga de su hija. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Que besito, que no sé qué, ¿qué es esto el corazón? Ella me dice a ella, mi mujer ya no rinde nada, ya está acabada. ¡Mamita, p***! ¡Mamita, p***! ¡Mamita, p***! ¿Cómo se conocieron? Bueno, le hice una carrera en su spa, pero... Cuéntale, cuéntale. No, es que lo que pasa es que yo tengo mi estética y yo pues corto cabellos, hago tratamientos y un día saliendo de mi trabajo, le encontré a él ahí en un taxi y bueno pues ahí lo conocí. Ahí entra en mi querido, cuéntale la verdad. Pero así era pues. No, porque no tenías para la... O sea, no es que no tenía, sino que... Sino que eran todos. Ella me dice... ¿Qué fue malo? En mi casa te pago. ¿Y con qué te pago? No, 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 escúchame, pues, mira. ¿Cómo? ¿Con qué te pago? En mi casa te pago, ya. Se subió y... como 50 más de una hora esperando. Pero al día siguiente, yo no te cobré un corte. Yo te hice gratis un corte en mi estética. Solo la puntita me cortaste. Pero te corté, pero te corté, pero te corté el cabello. Sí, pero te corté igual. Y la patrilla. Oye, ese va a ir pelucón ahí. Pero a ti te gustan los pelucones después. ¡Oh, Dios! Este es raro, huele mal, ¿ah? Es que me da un cólera. Yo te dije, vámonos. Mira, un montón de gente. Ok, comencemos con su celular de la señorita. No, no, pero igual ya... De Pinky, ¿por qué eres así? ¿Ya fue esa relación? No, es que me da vergüenza el Pinky y mi reputación. ¿Tu reputación? De Pinky, así como me ves... ¿Sabes qué reputación habla? Si está de... Mira lo pato... Su bandita, banda también, pues. Es que lo que pasa es que yo tengo mi banda de rock. ¿Ok? Sí, grande, grande. No, no, escúchame. Es que lo que pasa es que yo tengo mi banda de rock y tocamos en el centro de Lima. Y que mis amigos me vean así en este plan. De verdad, de verdad, para mí es un poco bien vergonzoso. Y de repente no es el firme. ¿Sabes lo que le digo? Porque hay gente... Oye, oye, mira, ¿sabes por qué te hiciste crecer el cabello? Porque te querías parecer a un rockerito que me gustaba. Así que... No, ya, está bien, ya, ya. No, pero yo no hice porque me gusta en realidad. Ok, vamos a comenzar. Prózame el celular de la señorita que yo supongo que es el de acá. No, ese es mío. Ah, ese es suyo. Sí. Ay, el de acá. Ok, como tenía el rosadito ahí. Sí, pero... Ok, no tiene contraseña. Qué chévere. Bueno, es que yo soy una chica fiel y yo no tengo nada. Yo soy el patrón de la señora. Ok, vamos a ver. El patrón de la señora. Yo no me creo a él porque dice, yo soy el patrón y eso no tiene patrón. No, es que se demora. Ah, ok. Luego de un rato aparece. Como hemos estado ahí, a veces, viendo videos, lo alargamos para que no se cierre. Ah, ok, ok, ok. Ok, mis, entonces. Bueno, chicos, por el momento la señorita dentro de su celular tiene para revisar Whatsapp. Sí, sí, acá está todo, no te preocupes. Mira, para revisar la señorita tiene TikTok, Instagram, Messenger, Facebook y Whatsapp. Ok, no usas mucho Messenger, ¿no? No, Messenger no. Solamente los de mi trabajo. O sea, súper tranqui. No hay nada. Sí, veo pocas conversaciones de... Sí, y este... Por favor. No hay nada, no hay nada. Tranquilo. Tóxico a mi causa. Sí, pero no hay nada. No. No hay nada. No hay nada, no hay nada, Pinky. Yo soy una chica súper fiel. Vamos a ver tus archivados porque no sé qué tan bien se es. Ah, ok, no hay nada. No, pero... No, no, todos son como que... O sea, no son... No, es que lo que pasa es que ese de chamarra o de chaquete, ese de... No lo conozco. El de acá, de acá. ¿Ese quién es? Ese es mi amigo, el rockero. Él, este... ¿Ten que dice la guitarra? No, mi amigo es guitarrista y él siempre me enseña su guitarra. O sea, siempre me enseña a tocar guitarra. ¡Oh! 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 Pero, ¿qué tiene? No, no, pero es el que viene a la casa y el que yo le dije para que me enseñe y me quería cobrar como 200 soles, ¿eh? Oye, mi amigo, mi amigo primero que nada es cantante, es guitarrista. Y aparte... Pero yo le dije para que me enseñe también y me quería cobrar como 200 soles. Ay, pero que a ti no te conoce, pues... No me conoce, pero que piensa que hay en la casa, se come el café, los piqueos, ¿no? Y te quería cobrar. Y me quería cobrar, eso es lo que... Ah, qué mal, qué mal, ¿no? Y yo ya lo permiten. No, lo que pasa es que yo hice crecer, me hay que enseñar gratis. Ah, te enseña gratis. ¡Obvio! Pero, pero Pinky, es mi amigo, es mi amigo y tú lo conoces bien. No sé por qué tienes que decir... Pero de repente tú lo conoces mejor. ¡Obvio, pues! No, 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 es que yo lo conocí a él mucho antes que a él. No, no, está bien. Escúchame, tú no te puedes meter, tú eres el nuevo acá, peón. Ah, no, no, claro, sé, pero... No, lo que sí me incomoda que me quiera cobrar a mí... Incluso me dijiste, ah, tu amigo es bien guapo, así me estaba... No, pero... Pero eres guapo... No, pero eres guapo... Así me dijiste, así me dijiste, ah, ah... ¿Qué fue? ¿Qué fue, hermano? Si tú fueras guapo también te diría que eres guapo. Ok. Oye, escúchame. Me acabo de decir feo. Me acabo de decir feo, gracias. Algo más, algo más que agregar. Está bien. Está bien. Sí, pero sí lo conozco. ¿Qué pasó? Estaba guapo. No, en realidad soy guapo, pero no como... ¿Qué pasa? Pinky, la verdad, la verdad, mira, yo siempre he tenido buenos gustos, pero esta vez no sé qué me pasó. La verdad, no sé, pero bueno, yo me enamoré de él, como le digo, yo me enamoré de él por su forma de ser. ¿Y cómo es, cómo es? O sea, él es romántico, me da mis regalitos, pero físicamente me gusta más lo que tiene por dentro que por fin. Ah, o sea, ahora soy como el plátano. Hay que pelarme para encontrarme lo rico, ¿no? Ok, ok, vamos a ver el Instagram. Vamos a ver el Instagram, a ver qué es lo que hay acá. Ok, natural... Ah, ok, ¿estas quieres comprar algo? Ah, mis vitaminas. Dale, dale. ¿De qué? Ah, mis vitaminas para cuidar mi rostro, para cuidar mi cabello. Ah, ok. Ok, no hay nada en Instagram, muchachos. Ya me está dando medio por acá. Vamos a ver el WhatsApp. 50, pache. Vamos a ver el WhatsApp. WhatsApp normal, no es el WhatsApp plus, nada. Está limpio. Algunos ni siquiera lo he registrado, la verdad. Sí, sí, me doy cuenta, todo bien. Es que yo no tengo... A veces yo voy a abrir y responder cuando me tengo en carreras. Es que no tengo a nadie, la verdad que yo soy súper tranquilo. Sí, ok, hay poca gente. Los archivados... Uy, no, este... A ver, archivados. No, Pinky, eso no. Ay, ¿por qué? Pinky, no, Poyma, me estás matando. No, por favor. Parece que me rompí. Ay, no, papilla. Ok, si no hay nada, ¿por qué te da tanto miedo? ¿Y es? No hay nada. A ver, solamente... Está cotizando un spa. Supongo que vaya contigo, ¿no? Supongo. No, es un spa donde hacen relajantes, contraacturantes... Es que yo voy de ahí porque como ves, estoy estresada... ¿Usted es estresada? Sí, un poquito. ¿Tú nunca vas a hacer masajes hoy? Yo te digo, yo a veces te pido, oye, masajitos en mis pies, mi caso, me haces. Oye, estudié de sexología por eso. No, chamaret. Ok, no veo absolutamente nada más que eso. Voy a ver a quien le dices amor. Vamos a ver a quien le dices amor, Califas. Uy, pero... Dale, dale, déjame ver, déjame ver, déjame ver. ¿Solamente le dices amor a él nada más? Sí, pero le está respondiendo. A ver, vamos a ver. Pero, Amiretos, de acá, mira lo que dice. Este es un grupo. Feliz cumpleaños, pasalo lindo en compañía de toda tu familia y con el amor de Dios. Sí, pero... Yo cuando veo las palabras son... O sea, la palabra amor, en todas las conversaciones donde se ha mencionado, ahí aparece. O sea, tóxico, malo, por la... No, no, pero... Pero tú te pones celoso porque tú seguro algo ocultas. Mira, mira, mira lo que le dice a vecina. Vecina le dice felicidad del amor y la amistad. Nada más. Ok, el resto es a ti. Que supongo que eres tú, ¿no? Sí, eres tú. Ok, sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a ver a quien le dice bebé. No, ahí tengo ese grupo. Ese grupo es mío. Yo tengo otro celular, pero en mi casa. ¿Eh? Solita, gente. No, es que en mi casa. Fin que tengo un celular en mi casa. Ese fue cuando renovamos, pero... Es que ese no tiene números, solo lo uso para tomarme fotos, nada más. Normalmente funciona con el internet, ¿no? Sí, sí. Pero tengo el celular. Ok, estoy perdiendo el tiempo en este celular al guardecer por lo que veo. Estaba en casa. 50, ¿eh? ¿Ese era? Ok. Chicos, te acabas de vender. Estaba todo bien y el celular que está en casa. Sí, pero no tengo ese celular. Ok. No, siempre lo manejamos mismo en ese celular. No le creo. Nada. Nada. Dale, vamos a ver. No hay nada por acá. A ver, a ver. Pero ahí sí te quiero, espérate. Espérate, José, estoy buscando esto. Déjame ver. Él es mi amigo el rockero. El que salimos a veces te besa. Ya, pero ahí sí te quiero. Te quiero, ¿qué? Te quiero, ¿no? Dice, te quiero. Sí, te quiero. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, te quiero. Te quiero ver otra vez. Sí, te quiero otra vez, otra vez. A ver, mira, mira, mira. ¡Oh, yeah! Te quiero ver otra vez. Ay, eso no es nada. No. La fecha, por favor. 5 de febrero, 5 de febrero todavía. No, ¿es 5 de febrero? Sí. Pero, ¿te quiero? Me avisa. No, es que a veces, como a veces para aburrida, a veces le digo para salir a mi amigo, ya, pues. Ya, o sea, que yo te hago la carrera con la gente y cualquier cosa. No, es que tú a veces para... Es de la moto, ¿no? No, pero es que tú a veces paras taxiando, pues. Pero es de la moto. Pero es mi amigo, pues. Exacto. Oye, pues sí, está raro. No, no. ¿Y cuál es el problema? No, pero yo usualmente te hago la carrera. Te llevo y te traigo. Yo no te quiero molestar y a veces a mi amigo le digo que me haga con su moto lineal que me llegue a la casa. ¿Qué no se harán, amigo? Bueno. ¿Qué quieres molestarte, amigo? Bueno, eso es mi amigo, eso es mi amigo. Vizila, no me parece, no me parece en realidad. Mira, mira, bebita le dice. Claro, pues, pero es lo que te digo, o sea. ¿Te pasa? No me parece. Ah, te está bien, amigo. Pero es mi amigo. Tienes tu cara así como un niño inocente. Pero no me parece gracioso que te traiga... Mira, mira lo que le dice. No, me voy a llamar, yo te traigo. Mira lo que le dice. Tienes tu cara así como de un niñito inocente, pero nada de lo que tienes. Él ya le ha dicho eso a él. Escúchame, ¿de casualidad tú no quieres terminar con él? No, pero es que... Parece que quisieras, ¿eh? No, es que eso fue antes de... O sea, es el 5 de febrero. No, no, eso ya no. Eso de acá es... Esto es 20 de octubre. Ya, pues, ah, no, pero si te... Ah, no, sí. No, claro. No, no sé. ¿Qué fue? ¿Qué más le dice? ¿Qué más le dice? Mira, eso le dice, mira. Pero bebé, jaja, porque soy inocente, le dice. Porque cuando besas, besas con fuerza y no sé. No, no, no. Pero haces cosas, le dice. Ese niño se vuelve un poquito terrible. Luego él le dice a ella, es que besa súper rico. No. ¿Qué fue? Es que, es que escúchame. ¿Solo fue besitos? No, es que solo fue un beso. No, besos, dice besas, besas. Son besos, vale. Es que solamente fue un beso. No pasó nada. No pasó nada. No, es que ya, bueno, ya. Aparte, aparte... Lunes nos vemos. Si quieres, si quieres. Ya ves, o sea, nunca hemos tenido nada. Simplemente nos demos un piquito, no más. No, o sea, que eres negativa. ¿No? Solo metí un piquito. ¡Eres negativa! Pero solo fue un piquito. Estaba un poco mareada. Estaba un poco mareada. Mira, es de venga a ti, porque yo lo hice una vez, tú ya. ¿Ya ves? ¿Ah? Para ti normal. ¿Te parece bien? Ajúchame, alguna vez se le ha perdido un anillo a ella porque acá dice un anillo que se te perdió. ¡Aloma! ¡Aloma! Nunca te he dicho si se olvidó un anillo. No, no, no. ¿Jamás? No, no. Porque, mira. Me dijiste que ese anillo te lo regaló tu mamá porque era una herencia familiar, ¿cierto? El anillo que tienes ahí ya puesto. ¡No! A ver, quiero ver la foto, quiero ver la foto. No, acá acá le dice, oye, el anillo. Mira, acá le dice bien claro. Bueno, ¿sabes? Se quería preguntar por acá. Ese día que salimos, ¿no habrás visto que se me cayó un anillo? Es algo muy preciado que me dio mi abuelita y siempre lo he llevado y no sé dónde. Desde ese día recuerdo ya no haberlo visto, se me cayó. Él le dice, pucha, no, no lo habrás guardado porque cuando estuvimos en el taxi no sentí ningún anillo. Ella dice, ni modo, creo que se me perdió. Espero que estés bien y tengas buenas noches. Ok. Bueno. ¿Te da cuenta? Ya, pero, pero es que solamente es mi amigo. Espérate, güey. Mira, ella sube a un estado y él le dice, ¿dónde estás? Ella dice, ¿por qué dejas de hablarme? Yo no hice nada, estoy sola y ebria. Ay, car. Ok, ya, listo. Tengo celular, no quiero hablar. Listo, ya. ¿Listo, es su solo? No quiero revisar más. Ese día fue con su prima, su hermana y tu tía. Ese día fue mi cumpleaños. Claro, está bien, yo sé, yo sé. ¿Qué hace diciéndole a, qué hace diciéndole un hombre que está sola y ebria por ahí? Es que tú también, es que tú también vas y te vas y me dejas sola y debajo de tus amigos los borrachos esos del taxi. Yo me voy a jugar pelota, a jugar pelota. Yo pues, tú te vas y yo me voy con mi amigo, por ese problema. Yo pues, si no sé. Uuuuuh. No, son, ya, bueno, lo que pasa que ella es negativa. ¿Por qué ha pasado que has hecho tú? Yo hace, bueno, ya hace meses atrás, mucho más, seis meses. ¿Le fui sin fiel? No. ¿Por qué no le cuentas a Pinky que el día de tu... Eso lo voy a contar. Ya, que te visitas con tu mejor amiga en alguna botella borracha. Ya, pero por eso, pero... Ya. ¿Por eso fue una fecha? Es por eso que yo le digo que es negativa. Ya está bien, ya, ya. Ya, pues tú, no, 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 ya, ya, estamos parejos, ya. Tú me la haces una vez y yo te la hago dos veces. Ya, pero estamos parejos, ya, pues ya puedo. Ya, 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 ya. Corro la madre. Vamos a ver, ya te han hecho amarre, güey, ya. ¿No te has dado cuenta? Calipa. Eh, tu patrón, por favor. A ver, no, yo sé tu patrón. No, es que no... No, yo sé tu patrón. Un ratito quiero ver, espérame, a ver. Lo ha cambiado, dice. A ver, a ver. No, 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 no. Lo que pasa es que... ¿Y por qué la tienes que poner patrón? No, ya no es patrón, es Pink ahora. ¿Y por qué no la...? No, lo que pasa es que lo cambié. Pero no, es conocido, tú te recuerdas, mira. Igual, 19, 50, 20. ¿Ya ves? ¿Por qué 19, 50, 20? ¡Ay, ya! ¡Qué oculta! ¡He cambiado! ¡No, no, no! ¡Esa fecha de quién será! Por supuesto, tú tranquila, ya nervioso, tú no te preocupes. Lo que pasa es que a veces el patrón lo cambio porque a veces te roban. No, porque seguro tienes algo y ocultas. ¿No? ¿Y con tu cara de que yo no me tenía una mosca? No hay nada de mí. Yo no uso mucho las redes sociales. A ver. Ok, tiene WhatsApp, tiene Telegram, no tiene Instagram. ¿No usas Instagram? ¿O no lo encuentro? A ver, está Messenger. ¿Tienes Instagram o no? Sí lo tenía, pero creo que lo hiciste en el día. ¿Y por qué lo decís en el día? Qué raro, vamos a buscarlo bien. Es que no lo uso, en realidad. Cuando hay una app que no uso, yo lo suelo eliminar. Qué mentira, esa cosa. ¿Y la vez pasada yo te vi que estabas en Instagram? ¿Son algunas fotos? Ok, efectivamente no tienes Instagram. Revisando bien, no tienes Instagram. Solamente tiene Messenger, tiene WhatsApp, tiene Telegram, Facebook, ni siquiera TikTok. Vamos a comenzar primero por lo que a mí me interesa. Entre Messenger, Telegram, WhatsApp y Galería, me interesa primero Telegram. Oye, ¿por qué Telegram tiene muchos mensajes? No, acá el primero. ¿Quién es Katy? No, ¿eh? ¿Quién no es? Es una, es una... Ay, ya, 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 tranquila. No, 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 no. ¿Pero qué? No, ¿qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Katy, pura es. No, Katy, pura es. Es una clienta. Oye, oye, por acá. Oye, oye. Es una clienta. Es una clienta. Una clienta. Pero de esa clienta. Pero, está leyendo. Pero míralo, pues. Mira, mira. Encima con esa cara, con una... Pero mira, que lo leas bien. Que lo leas bien. Quiero ver, no, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¿Quieres que lea bien? No, quiero ver, quiero ver. Sí, mira, yo no lo uso. En realidad, es un grupo que tenemos. No, no, que lo leas. Quiero que lo leas. Cállate la boca. Hola, mira, acá. No, eh, eh. Por favor, por favor, vigilante. Ya, por favor, déjame. La cosa es el Trelly y yo. ¿Qué te metes? Ya. Sí, sí, oye, brother, brother, brother. En realidad, déjala, déjala. Escucha a ver. Una consulta. Él sabe que no hay nada. Una consulta. No, tú no me toques sin ****. Escucha a ver, una consulta. ¿Están seguros de que no quieren terminar? Mira, ¿sabes quién pide? Porque mira, tú dijiste que no tenías nada dentro de tu celular y te estabas besando con otro. Porque él me la hizo antes. Escucha a ver, escucha a ver, espérense un rato, espérense un ratito. Acá a mí lo único que me parece es que tú querías que él vea eso y se sienta mal. Y lo único que veo que tú quieres es que ella se entere lo que tienes acá. No, es lo que quiere. Escuchame, cambiemos a hacer. Vamos a hacerlo fácil, sencillo. Porque acá hay de todo. Tú le dices bien claro, mira. Vamos a hacer una cosa. A ver, escúchame. No, es que hágate la boca. Déjale que lea, piso. Escuchame, acá los dos. Cierra, terminamos, terminamos, ya. Sigue hablando. Quieres que lo lea, 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 que lo lea. Escárate. Ok, acá mira. Hola, Katy, vi tu número en un grupo de peruanitas calientes. Hola, bebé, ¿qué tal así? Sí, quería consultarte. Ya, ya, no, déjame, bebé. ¿Ya ves? Sí, es la cosa. ¡No! Ya, 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 ya. Ya, 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 tranquilo, ya, déjame. O sea, en cuestión. Oye, ¿sabes qué me dicen tus amigas? Ya, ¿qué te dicen? Pero, vamos, vamos. En la casa mejor hablamos, te parece? Oye, 1918, ¿qué tienes? ¿Qué es la parecía? No, no, escúchame. Ya no es un juego, ya no es un juego, ya en la casa hablamos, ya, pero ya en la casa hablamos, déjalo ir, viejo déjame ir Ya, escúchame, 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 ya, ya, déjalo ir, ya, vamos, 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 ay, escúchame Pero ya, déjalo ir, vamos Pero ya vamos, ya Escúchame, quédate la boca Ya me llegaste, ya Escúchame, escúchame, cuando tú estuviste mal de la pierna, ¿quién estuvo contigo? Tú, ni siquiera tu madre te quiere, güey Ya, ya, está bien, ya, 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 ya Mi pierna, me duele la piel, me he estado muy mal, como yo Pero ya, está bien, te lo voy a decir, pero vamos, ya, vamos, ya Déjame, 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 vay No nos enterramos, déjame Ya, tranquila, tranquila No, ya, quisiera, déjala Pero vamos, ya, está bien ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estos c... Son los de esos, pobre y triste taxistas, métete a la... Y vero, entonces yo, viento, papi, 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 papi No es broma, viejo No es broma, no es broma A mí me pareció que sí, ¿ah? ¿Qué te parece broma? A mí me pareció que tú querías que... ¿Qué te parece broma? Me pareció que tú querías que lo lea. ¡No! ¡Esto no es broma! No, pero tú querías que lo lea, porque si no, no hubieras dicho nada. ¡Me dijiste que es una broma! ¡Me dijiste que es una broma! ¡No! ¡Oye! ¡Lo entiendo! ¡Ya no termino de entender, cabrón! ¡No! ¡Tú me dijiste que es una broma! ¡Me dijiste que es una broma! ¡Junior! ¡Junior! ¡Claro! ¡No! ¡Te parece broma! ¡Pero no deja más que me hablara! ¿Qué tienes? ¡Junior! 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 Déjame... ¡Junior! 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 ¡Esto es broma! ¡Junior! 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 ¡Ah! ¿Ahora qué, vamos? ¿Vas a comer a esa mierda con el paje y qué? ¿Te vas a volar millonario? ¡Jo! ¡Junior! ¡Esto está raro! ¡Esto existe! Yo me pongo al medio, esto es así, yo me pongo al medio, reviso un celular, luego voy por el otro. Si no hay nada, les devuelvo sus celulares, nos tomamos una fotito y calabaza, calabaza, cada quien a su casa. Si hay algo, ustedes solucionen lo que tengan ahí, ya ven si se van juntos, si se van separados, si terminan, eso ya depende de ustedes. Si no hay nada, bien por ustedes, si hay algo, bien por mí. Présame por favor, identifiquenme los celulares de cuál es de quién. El de allá es suyo, este es suyo. ¿Ese es de usted? Sí, el de la hojita. Ok, vamos a revisar el suyo primero, ¿ah? ¿Puede poner su clave? Ok, listo. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, acá, la señorita tiene para revisar Messenger, Instagram, Whatsapp. Mensaje de eso, pero nada más. Vamos a comenzar por el Instagram, ¿ya? Tiene Instagram, pero el like, supongo que es porque el celular no soporta mucho peso. De aplicaciones. Ok, vale. Ok, acá está. Vamos a ver las conversaciones que tiene. Ok, es bastante lenteja este celular, ¿eh? Sí, y eso que es modelo nuevo, pero... ¡Salud! Ok, vamos a ver. Ok, este... Tiene muy pocas conversaciones, chicos, les diré. Tiene seis conversaciones exagerando. ¿Qué? Julio, ¿quién es? Julio, es un amigo, es un amigo del colegio. Uy, nos reunimos a veces con los... ¡Cero! Mira, que tú no te acuerdes, los amigos del colegio de la presentación, no es tu problema. Yo te digo que estoy recogiendo y no tengo nada que ocultar. Así que... Eh, ese no hay nada. Pero no hay absolutamente nada. Solamente... Este... No, les... No hay nada, no hay nada, no hay nada. Chicos, ni para buscar eso, porque solamente hay seis conversaciones y solamente dos son hombres. ¿Qué? ¿Quién es Dante? ¡Dante! ¡Dante! Dante es un amigo que es músico. Y con él yo te estudié en la escuela. Yo canto y él estudió trompeta. Y con él, hace tiempo, hacíamos a veces, como en la calle, como se usa ahora, igualito yo cantaba, él me acompañaba y sacábamos una platita. Porque no todas la vida estaban muy buenas. ¿Entonces no decías que era el panadero? No, 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 un momentito, yo nunca te he dicho ningún panadero. Y tú de los colegas sí sabías. No, 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 ¿qué te voy a decir que voy a tener el nombre del panadero? ¿Para qué? ¿Para decir que me trae pan caliente? No, 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 no. Pero no hay absolutamente nada. No hay nada, chicos, en Instagram no tiene nada. Voy al Messenger. En Messenger tampoco hay casi nada. Es que es celoso, es celoso este hombre. Ya lo van a conocer. ¿Es muy celoso? Sí, hace rato me quiere revisar el celular. Por eso que para él en el fondo está contento. Pero yo no permito que nadie me revise el celular. Primeramente porque yo no tengo nada que ocultar. ¿Y qué le voy a decir a mi papá, a mi hijo? Es que mira, tiene puro conversaciones con mujeres. Estonia, Mónica, Yolanda, Roxana, Stephanie, Virginia, Cassandra, Numini, Mirta. Numini es este, Roxana también. Ok, ok. Giovanna. Ok. Puro mujeres. Vamos a buscar archivados. Ok, no hay nada. No voy a contar nada porque yo no tengo nada que contar. No tiene absolutamente nada en Messenger, muchachos. Vamos a ver el WhatsApp. WhatsApp es uno de los más delatadores, pero vamos a ver. Ok, ¿quién es Víctor? Víctor es un profesor de música. También yo estudié con él en la escuela. También hace tiempo. Todos somos amigos de muchos años, señor. Yo no tengo nada que sea reciente. Que yo diga, uy, sí, qué barbaridad. Lo conozco recién y me escribo como... Pero a mí nunca había escuchado de ese tal Víctor, ¿ah? Mira, yo te tengo que decir a ti todo lo que hago. ¿Y con quién conversa? Como que, ¿qué cosa eres tú el fiscal? Como un pareja. No, un mentirio. Hay cosas que no hay que decir porque uno no tiene nada que ocultar. Yo no tengo nada que decirte que voy a conversar con tal que el otro me ha llamado. Porque no hay nada. Yo estoy libre para... Si no le diría, señor, deme. Estaría asustado. Señor, deme, no me... Por favor, no me mire. No, ya tengo otra cosa. La señora sabe. No, no, no. No, ella sí sabe. Nada que ver. Yo me casé contigo porque te amo. Y te amaba. Entonces no me vengas con que voy a casarme contigo. Pero después buscame otro como censa. No, no, yo no sé. Tú me conoces, ¿qué valores? ¿Sabes qué valores tengo yo? Por favor. ¿Sabes qué valores tengo yo? ¿Qué más tengo? Nada, todo eso está limpio por acá. Ok, voy a buscar de frente a ver a quién le dice amor, ¿va? Ok, limpio. No hay nada. A ver a quién le dice. No sé, bebé, imaginemos. No, tampoco. No sé, hotel, a ver. ¿Hotel? No, no está, no existe. Ok. No tiene nada. ¡Bravo! Chicos, 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 la señorita no tiene absolutamente nada. ¡Bravo! 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 Ya está falio. ¿Qué te pasa? Te veo falio. ¡Bravo! Parece que no. ¡Corre! No se le ha podido descubrir nada. ¿Cómo, cómo, cómo? Parece que no se le ha podido descubrir nada. Pues ya no. Si no hay nada por descubrir, ¿qué podríamos descubrir? No sé. Igual que en su celular Diosé, ¿no? No podríamos descubrir nada porque no hay nada, ¿verdad? Claro, no hay nada. Tampoco mi celular, para nada. No, porque solamente, como yo soy profesor de baile, hay solamente alumnas, clientas, nada más allí. Ok, chicos, algo que a mí me deja un poco más tranquilo, pero que a la vez me deja intranquilo, les explico por qué. Me deja tranquilo porque creo más en el caballero. Me deja intranquilo porque si es un capítulo tranquilo no me va a servir. Y pasa que el caballero no tiene contraseña y puedo revisar su celular así. Para que vea que no hay nada, no hay nada malo, pues. ¿Esto no tiene nada que ver? No, 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 no. A ver, pues vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y por qué estás palio? Yo te veo ya que estás palio. No, 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 no. Yo te conozco. Yo te conozco a tu Adapena. Son tantos años. No, no, no. No, no, no. Perfectamente. Ok. Eh, chicos, a ver, les comento. Las aplicaciones que el caballero tiene para revisar son Messenger, Whatsapp y Tech. No usa Instagram. No, pero nada, pero hay que buscarlo. Sería interesante el Whatsapp, ¿eh? Sí, pero primero vamos por nosotros. Vamos por el Telegram, a ver, ¿qué es lo que tiene el Telegram? Ok, no tiene nada. No tiene nada el Telegram. Chicos, en Telegram, mira, no hay nada. Espera, te espera, te espera. Messenger, vamos a ver. Me ha visto la cara, me ha visto la cara de... Yo creo que sea este, contra nada. No hay nada tan bien acá en Messenger. Espérate tú, ¿por qué te va a nervioso? ¿Qué te va a nervioso? Usted no conversa mucho por Messenger, ¿verdad? No, no mucho. Ok, vale, no veo nada. Chicos, los que están en la pista, salgan de la pista. Ok, no hay nada ahí en Messenger afuera, limpio. Vamos a ver su archivado. Yo confío en ti, ¿ah? Acuérdate. Nada. Acuérdate, ¿ah? Acuérdate, nomás te digo. Ok, chicos, Messenger está limpio, no hay nada. Whatsapp. ¡Oh, Whatsapp! ¡Oh, Whatsapp! Ok, ella es una amiga. Whatsapp. Amiga. Amiga. Amiga, te voy a dar a ti. Mira, quiero ver la foto de perfil. Es una amiga joven. Claro, es una alumna. Alumna. ¿Qué haces tú escribiendo que tengo una luna? No, escúchame. No, no, a la alumna tú le dices, o sea, no, no sé si sea una falta de respeto, no sé cómo lo tome usted, pero él le responde a un estado de la alumna y le dice elegante y muy bonito. Es una fase que yo no conocía, que fuera tan galante con otras mujeres también. Ok, a ver, acá también hay una tal Marleni, pero no hay absolutamente nada. Todo limpio. Acá hay una tal Ivonne, pero también limpio, no hay nada. Hay una tal Vanessa. Oiga, ¿ahí hay un corazón? ¿Eh? ¿Eh? No, no quieres un corazón. Ella me ha mandado de camino. ¿Y por qué tendría que mandarte un corazón con una mujer? Oye, ¿tú crees que yo soy tu c***o? ¡Ah! Él está leyendo, él está leyendo para que vea que no hay nada malo. A ver, déjeme ver en el espíritu. Perdón, caballero, pero yo no lo voy a tapar, ¿eh? Perdón, caballero, 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 caballero. A ver, mire acá. ¡Hala, hay demasiada conversación! Cuando hay demasiada conversación, ¿quiere decir que hay demasiada intimidad? Sí, le dice, mire, señor, por su nombre, buenas noches, Carla está en casa. Quisiera recoger mi laptop que le preste, pero no me contesta. Ya ve, nada malo eh. ¿Carla quién es? Ah, entonces ella es amiga de su hija. ¿La conoce? Sí, pero... Ok, vamos a ver. Oye, ¿qué? La laptop te voy a ayudar a ti y yo ahorita... Mira, ahí va, ahí está mirando. Mira, mi hija me dijo que irán al cine. Hola señor, ¿sí, hay algún problema? No, no hay ningún problema. Solo que quiero es que si las puedo acompañar, irán con sus novios. Y la chica le dice, yo no tengo novio, señor. Él le dice, tan linda y no tienes novio, mamita. Ok, acá le está aconsejando, le dice, ay hijita, ya llega el chico indicado. Ella dice que es pesada, luego él dice, pero eres muy linda como para estar solita, para que nos acompañen. Ah, o sea, quieres perfil bajo, viejitos calientes, sinvergüenza. Ya, ya se siente un **** conmigo, ¿ah? Conmigo ya no tienes nada, conmigo ya no tienes nada. ¿Qué voy a salir? ¿Qué voy a salir? ¿Qué voy a salir? ¿Sabe lo que eres tú? ¿Sabes lo que eres tú? ¿Sabes lo que eres tú? ¿Es un ****? ¿Pinacho eres un pinacho? A ver, terminemos eso. Usted dijo que no hay nada, le callamos. No hay nada, no hay camión. Ah, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Que me siento, que no sé qué es esto del corazón. Oye, a mí ni siquiera le pones un besito. A ver, ¿sabe lo que sucede acá? Ella, él le dice a ella, para que salgan a comer a un lugar más privado. ¿Podrían comer y visitar algún lugar bonito solo los dos? Sí, la charla. Los dos nada más. El fin de semana, nos vemos. No me diga señor, le dice, me hace sentir viejo. Gracias por la salida, dice la chica. Estuvo muy rico todo, incluso en la última parte. Él dice, para que veas la experiencia, con la que lo hice. Le hizo que sientas todo, Aria. Mira, la chica le está pidiendo plata. Le dice, lo que pasa es que necesito pagar mi mensualidad. Son 700 soles. Oye, a ver. Oye, le ven en tu b****. A mí me compras un pantalón de 50 soles en replay, en oferta, y pásenme 500 soles. Tenemos que pagar la casa. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú estás borracho? Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. No estás borracho. Mira lo que dice acá. Él le dice a ella, mi mujer ya no rinde nada. Ya está acabado. Eso sí es lo largo. Si es que no te funcione es a ti, a ti es que no te funciona. Eso me dijiste. Más atrás, por favor. Más atrás. Mentiroso. Redicida. Mira, al final le dio la plata y le dice esas cosas ni lo comentes con nadie, si le cuentas a Carla sospechará y se llega al oído de mi mujer, me m*** porque esos eran mis ahorros, que ella nunca supo de eso. Y sobre su mujer ella me tiene sin cuidado. Por ahora no puedo tener caso, pero nos vemos el 10, nos vemos el 10 para hacer cositas ricas. Eres un m*** y también es un m***. Esa m*** que tú le estás matando. Él está muy cantante como tú, porque entonces m*** que la sexo se le quita la plata. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ale, no te preocupes, Ale. Es una m***. Me voy a ir con mi hija, nunca más nos vas a ver la cara. Tú que no vas a ver la cara. ¿Tú qué pensaste? ¿Ah? Ya mira uno, pocas cosas que eres, que siempre serás. La c***. Tengo que ver de qué manera la reconfilación. No sabías lo que estabas haciendo. Sabes lo que estás haciendo. Sí, la c***. ¿Tú sabes? Tengo una persona. Ve con ella, ve con ella, ve con ella. Ve con ella, ve con ella. Ve con ella, ve con ella. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Soy tu gusto, soy tu fan. Siempre hago tus videos. Tío, la c***. ¿Qué vas a hacer ahora? En verdad, pedirle perdón. A ver qué pasa en el futuro. Y no voy a repetir lo mismo. ¿Con la amiga de tu hija? Sí. ¿Qué? ¿Te ganó la cabeza? Sí, como dicen, la cabeza caliente. ¿Tienes algo muy fresco? Así fue la calentura, pues. ¿No se confirma? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Caballaron! Sí, pues. Tenía que ver el tiempo que pasa más adelante. Le ganó la tentación. Sí. Le ganó la tentación. Sí, la tentación, pues. Tú sabías lo que tenías. Por eso estabas nervioso, ¿verdad? Sí, estaba nervioso porque más o menos ya... No sabía cómo ocultarlo y justo se presentó esto que estábamos mirando y... Y justo nos entrevistaste. Bueno, si no nos hubieran entrevistado, nadie se hubiera enterado. No, pero ¿tampoco usted se siente contento mintiéndole a su mujer? Bueno, no, pues. Se ha puesto mal, pues, ella. Sí. Posiblemente.